Alicia, a mí nos acordamos de Evergreen en Cachún, Cachún, Ra, Ra. ¿Ah, sí? Que cómo dejabas a todos nada más cuando pasabas y hablabas, Alicia. Muchachos, cálmense, muchachos. Mejor sígane a la party. Yo no tengo broncas con nobody. Yo soy bien sencilla, pues ya saben, soy del norte. Pasó una chancla de Shensha. Shensha se enoja y te avienta el chivo de Sol en la Shoya y el Shayode con Shire. El programa, mi personaje y todos los personajes. Sí, sí, sí. Pero mi personaje pues era la maestra sexy, la maestra que a los chicos los apapachaba y que ellos soñaban con la maestra. Ser rubia te trajo problemas, ser tan bonita. Ha tenido consecuencias buenas, malas, me imagino, ¿no? Este, pues, al principio ni cuenta me daba, la verdad. Ni cuenta me daba y ni lo tomaba, no sé. Sí, pero después sí, cuando hice la vida difícil de una mujer fácil, de basurto, que se fue un exitazo, por cierto, que salía de... Un clásico. Sí, sí, este, y salía con un escote que... Pero les picaba los ojos a los que se sentaban enfrente en el teatro. ¿No hay cirugías? No, 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 para nada. No, nunca. ¿Cuál sería la fórmula para tú no tener una cirugía en tu rostro, verte tan bien? Este, yo digo, ay, voy a arreglar las manos, pero pues mis manos siempre han sido así, así huesudas y largas. Este, quisiera aquí o... Entonces, ¿cómo mantener ese rostro? Pues... ¿Qué te pones? Ah, no es la receta, amiga. ¿Hiciste algún desnudo en tu carrera? Eso, me imagino que te lo han de haber pedido. Sí, sí. ¿Y qué? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Esta entrevista, esta charla tan amea que seguramente vamos a tener el día de hoy, es con una amiga muy querida de hace muchos, muchos años. La conozco, me cae súper bien, reconozco su talento. Bueno, ha hecho de todo. Y si ustedes quieren recordar, porque dicen que recordar es volver a vivir, podríamos hablar simplemente de las fotonovelas en donde ella fue la reina de hace muchos años. Y bueno, señoras y señores, con ustedes la señora Alicia Encinas. ¡Bravo! ¡Muchachas! ¡Gracias, Matilde! ¡Muchachas! ¡Muchachos! ¡Y muchachas! ¡Y muchachas! Gracias, Matilde, gracias. Pues aquí muy contenta de estar contigo. Yo veo tus entrevistas que me encantan. ¿Qué tal? Y dije, ¿cuándo voy a estar yo ahí con ella? Y aquí estoy. Aquí está. Aquí estoy a la orden. De Hermosillo Sonora. Hermosillo Sonora. ¡Sonora! ¡Qué bonitas mujeres hoy allá! ¡Muchachas! ¿Verdad que sí? Sí. Pues sí, sí, la verdad. Pues sí, sí, sí. Desde chiquita bonita, una muñequita. Ay, gracias, qué linda, pues, exactamente. Desde chiquita. Desde chiquita, ¿verdad? Yo decía lo que iba a ser de grande. ¡Ah! ¿Hay alguien en tu familia que se haya dedicado? No. ¿Y entonces cómo le das acá? Pues, este, pues yo, no sé. Mi abuelo, por parte de mi papá, mi papá, pues tocaba el violín y así algunos, no sé, en la casa todos tocaban la guitarra, cantaban, escribían así, mis hermanos. Ajá. Pero así que anteriormente haya habido algún artista, pues no. Nadie, ¿verdad? No, no, yo, yo fui la que dije, yo voy a ser artista. Y voy a ser la primera. Sí. Porque si mal no recuerdo, a los 16 o 17 años, hubo un concurso. Sí. Que tú ganaste, que se llama Cuando una sonrisa, ¿qué es? No, buscando una sonrisa pura. Buscando una sonrisa pura, exactamente. Fue más chica. ¿Más chica? Sí. Este, fue exactamente a nivel nacional y fue una sonora, o sea, se hizo primero estatal, ¿no? Y teníamos que ganar primero estatal. Gané en Hermosillo y luego, este, después a nivel nacional fue una de Monterrey, una chica de Monterrey muy bonita también. Y... Ay, muy bonita también, ¿cómo? Y luego, este, ya, yo gané a nivel nacional. ¿Cuántos años tendrías, Alicia? Este, iba a cumplir 15. O sea, una chamaquita. Sí. Y el problema ahí es que mi mamá ni sabía. O sea, que todo fue, fue de que una amiga y mi hermana llevaron una foto. Y ni yo sabía. Y cuando yo gané, pues, cuando los boletos, que me llegaron los boletos para ir a, venir a México. Y casi mi papá, que era así, pues... Con carácter. Al principio, porque ahora le encanta, después, ahora le encanta que salga y sal más y no sé, y antes, no, no vas a ser artista, ¿no? Ajá. Entonces, los boletos casi los rompe, porque dije, no, sí, mi mamá, yo la voy a acompañar. Y, este, y era José José, era, era, este, el padrino de, de, el que me iba a entregar el premio, sí, y fue aquí en México. Y, pues, era, fíjate, hacer una película y grabar un disco. Y una semana en Acapulco. Bueno. Que nosotros no conocíamos Acapulco, no conocíamos México, no conocíamos nada. Y, pues, en Acapulco no sabíamos ni qué hacer, mi mamá, mi hermana y yo. Ay, qué chistoso, no, no, pero, pues, muy bonito. Este, no hice la película, no hice el disco, no me dejaron. ¿El viaje tampoco? No, el viaje sí. Ah, bueno, si quieres. Sí, vine aquí a recoger, a recoger este, el premio, y fui la mejor sonrisa y todo, pero no, no me dejaron hacer la película ni, ni, ni grabar. Pero yo me quedé con Espinita y años después dije, no, pues, yo tengo que regresar. ¡Qué fortuna! ¡Qué fortuna! Y fue cuando vine a ver Los del Rostro. Oye, y entonces, concursas para un periódico muy famoso, en donde, esto fue en 1972, en el Heraldo de México, para El Rostro. Sí. Pero, amiga, te ganó la Méndez ese año, Lucía Méndez, ¿cómo? Sí, pues, pues sí, también estaba muy guapa y, bueno, en fin, ella ganó el concurso y, pues, yo me regresé a Sonora. ¿Triste, desalentada? Pues, sí, un poco, no, pero yo en Sonora modelaba y tomaba clases de actuación y todo. Entonces, dije, ah, no, pues, si no es este año, el año que entra. Bien, por eso, claro. Adiós, ¿por qué no? Claro, el que persevera alcanza, estás de acuerdo. Y, entonces, en 1973, regresé y ¿qué pasó? Y ya fui el rostro. Salud por esa, por favor. Salud. Salud por esa. Eso es toño de la pipa. Oye, es que, ¿cuántas veces no hemos visto que la gente se desanima y dices, ay, no, no, gané? No, ya, ¿para qué esto? Perdón, toma antes que tú. No, 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 por favor. Claro. Que se desaniman y todo y ya no lo intentan. No, 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 yo siempre... Digo, si no se puede en esta, se puede en la otra. Claro. Siempre he tenido esa, esa actitud. Sí, por supuesto. Sí, porque, pues, es que hay que, hay que luchar por lo que quiere, por lo que uno quiere y yo no me desanimo, al contrario, me dan más ganas de hacer las cosas. Dije, algo estuvo mal, pues hay que ponerse el tiro, ¿no? Oye, y entonces conoces a Lucía Méndez, las dos unas chamaquitas. Sí, las conocí muy jovencitas. Se hicieron amigas, te cayó bien, fue nada más de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la relación con Lucía Méndez? No, sí, me cayó bien, me cayó bien, este, pues las dos ya sabes como niñas ahí de que, ay, qué bonito tu vestido, hay que decir, ay, este, y no, no hemos trabajado juntas, fíjate qué chistoso, ah, no, sí, en Viviana, ¿cómo no? Ah, en Viviana. Claro que sí, y este, y muy amigas, así que, que hayamos continuado, ¿no? Porque yo tuve mucho trabajo por otros lados y ella también por otra parte, pero nos llevamos bien. Vamos a empezar a hablar de tu carrera artística, que es enorme y muy vasta, y vamos a hablar de las fotonovelas, Alicia, donde tú fuiste la reina y señora de la fotonovela. Sí, así es, pues yo comencé en LSA, se llamaba, con Manuel de Landa. Que eras artista exclusiva, ¿verdad? Exclusiva de Cita, Chicas y Cita de Lujo. Cita se llamaba, ¿verdad? Cita, Chicas y Cita de Lujo. Ah, Chica, había una revista, ¿cómo Chicas? Así se llamaban las revistas, Chicas, Cita de Lujo y, este, y Cita nomás, así. Entonces, este, pues fuimos las máximas vendedoras a nivel, pues, Latino, en Sudamérica, Centroamérica, o sea, llegaban las fotonovelas a todas partes y las se vendían como esperaban, Tan calientes, sí, sí, sí. Entonces, este, habíamos tres que éramos las máximas vendedoras. ¿Quiénes eran tú? Eran Angélica María, Verónica Castro y yo. Inclusive sacamos pósters porque la gente los pedía. Oye, amiga, pero... Camisetas y un montón de cosas. O sea, ve de quién me estás hablando, de Angélica María y de Verónica Castro y Alicia Encinas. O sea, fue un boom enorme. Así es. Y trabajé con todos los galanes. ¿Con quién trabajas? Hay que trabajar con Jorge Rivero, con Andrés García, con Enrique Álvarez Félix, y se me van a olvidar los demás, pero trabajé con casi todos. Con puro guapo, ¿no? Sí, guapísimos. ¡Guau! Bueno, y ustedes unas muñecas, tú una muñequita. Ay, gracias. De provincia, toda linda. Qué linda. Cero operaciones, este... Pues, en esa época, digo, la vida te sonríe y lo que quieres es trabajar y demostrar. Sí, siempre. Y aparte que nos íbamos a trabajar, fíjate que tenían una gran producción. Nos íbamos a trabajar a cualquier parte, ya sea Cancún, por decirte playas, hasta Sonora, fuimos hermosillos a trabajar en fotonovelas. ¿A tu tierra? Sí, a mi tierra. Y, bueno, nos llevaban a los mejores lugares a comer, nos pagaban muy bien, muy bien. ¿Había competencia entre ustedes? Pues, no. O no supe, porque yo siempre fui muy inocentona en ese aspecto, ¿no? No, no. Creo que no. Creo que no. O, este, si la había, pues, yo creo que la, la empresa lo, no sé, debe de haber, sí haber habido, ¿no? Pero, pero teníamos cada quien nuestro público y, y se, te digo que, a mí todavía me dicen, me, el otro día me llevaron a, a, a este, a firmar un póster gigante de, que salió en una de las citas, citas de lujo. Ajá. Pero uno gigantesco así, que venía doblado. Ajá. Guau. Y cuando lo voy viendo, ¡ay! ¡Ay! Me regresó, sí, me remontó a esas épocas tan bonitas. ¿Y qué sentiste? A ver, mira, qué interesante. Te entregan un póster, que venían 104, exactamente, lo desdoblas, ¿y qué, qué pasó por tu mente, Alicia? Uy. Pues, mis inicios, imagínate. Este, ahí conocí a Maribel Guardia, bien jovencita también, que llego a las fotonovelas. Este, recordé, recordé pues que llegué, que cuando yo llegué a México, no tuve tiempo ni de pensar siquiera en lo que ahorita puedo pensar, de lo que pude haber dejado allá. Y, y este, y, pues sí, tuve mucha nostalgia porque fue una época muy hermosa, muy apapachada, muy exitosa. Y yo estoy muy agradecida porque a lo mejor en ese momento uno no lo, pues no es que no lo aprecies, sino que no te das cuenta. Sí, por supuesto. Lo que está pasando, ¿no? Pero, pero muy contenta, sí, sí me remontó a que yo llegué a hacer fotonovelas con calcetas, que iba a la escuela. Sí, ven, mamá. Así comencé. Eh, qué historia. Así comencé. ¿Qué significó para ti trabajar con un Andrés García, con un Jorge Rivero, Enrique Álvarez Félix? ¿Qué significó para ti trabajar con estos galanes que desde, bueno, desde que se empezaron a salir en la televisión y en las fotonovelas ya eran unos señores que los volteabas a ver, eran unos muchachos bien guapos, amiga. ¿Anduviste alguna vez con alguno de ellos? Te tiraban la onda. Dime, Andrés García, ojo alegre. Sí, pero no. No, este, amala John. No, 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 este, amistad. Para mí significó amistad porque yo hice muy buena química con todos mis compañeros y ellos eran muy respetuosos y la verdad que, bueno, Enrique Álvarez Félix también trabajé con él en una novela, en una telenovela y me invitó a su casa, un caballero, lindísima persona, Jorge Rivero igual, Andrés García un poco más bronco, un poco más bronco, así es de... Genio figura, ¿verdad? Sí. Pero afortunadamente no, no tuve ese problema de, 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 de tener incomodidad al trabajar con ellos por... No, pues nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho. Entonces yo pienso que, que esa energía del trabajo en la risa y que yo, mis ocurrencias y todo, norteña y todo, se reían mucho. Ajá. Entonces yo creo que eso pasaba a otro término, lo otro. Claro. Una norteña que siempre ha llamado la atención, huerota, grandota y con ese acento, digo, pues toda la gente te conoce y te identifica. Ah, sí. Estás de acuerdo. Ser rubia te trajo problemas, ser tan bonita. Vamos a empezar desde la escuela. Ajá. Que la niña bonita del salón, que la que le ponían el vestido, te voy a inventar, el vestido rosita con los moñitos, has de haber sido una muñequita, Alicia, desde chiquita. ¿Verdad que sí? Te vas a reír si te digo algo. A ver. Es que yo, de niña, viví en un pueblo. Ajá. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? El pueblo se llamaba Tonishi. Tonishi. ¿Se llama? Se llama Tonishi. Es el pueblo de tu papá, ¿no? Sí, ese fue mi papá, pero también viví en otro pueblo que ya no existe, que se llamaba Batuc Sonora, que se inundó por la presa de Novillo, inclusive hice una obra de teatro que se llama Más Encima del Cielo, de Sergio Galindo, que está increíble y que la quiero poner el año que entra a reponer. Mira, mira. Este, yo viví en ese pueblo de niña y ahí nomás había hasta quinto año, cuarto o algo así. Ajá. Entonces, pues ahí, pues, este, los salones, había nomás dos escuelas, una de monjas y una normal. Ajá. Que hasta podría ser de tierra el piso, ¿no? Ve, ve. Un gato debajo del mesaban, cosas así. Sí. Entonces, pues, ahí no tuve ningún problema en el sentido de que la niña de moñitos ni edad, pues yo iba como, me daba la gana ir. Ajá. Y no me gustó la escuela de monjas, por supuesto que me fui a la otra. Y cuando me fui a Hermosillo es cuando, pues, sí, este, tenía que continuar la escuela y, pues, mi mamá dijo, no, pues hay que irnos a Hermosillo porque, pues, no podíamos quedar allá. Porque mi papá, por su trabajo, tenía que estar allá. Ajá. Este, minerólogo, minero, gambusino, ganadero, artista, porque sí, este, en eso, sí era artista en la cuestión de la minería. ¿Y entonces? Y cuando nos fuimos a Hermosillo, ahí en la escuela que entré, pues, yo era muy penosa, pues, yo ganaba todos los concursos de deportes. Ajá, qué padre. Sí. Entonces, este, sí me hacían apodos. Yo no sabía ni por qué. ¿Cómo te decían? Misteres, por ejemplo. Ah, en el caballo, ¿no? Sí, caballo misteres. Muy chulo, muy chulo. Y le estoy diciendo la verdad. Y que los Lucas Mackey, y cosas así, y yo decía, ¿de qué hablan? Pues, yo no veía los programas, pero yo vivía en el pueblo. Y cuando, este, sí, que llegué ahí muy bonita para un festejo que hubo en la escuela, pues, sí, sí, siempre, yo te jalaba en el pelo, tenía el pelo, tengo pelo muy rizado. Ajá. Lo traía largo. Y sí, este, cositas así, pero casi, casi no, no tuve mucho, mucho bullying, como decía. Eso fue en la escuela, pero más adelante, hay muchas rubias que se pintan el cabello. Ajá. Y que son rubias falsas. Sí. Y tú empiezas a surgir en este medio, y volteamos a ver a una muchacha grandota, como decía, muy guapa, y muy sensual, y eso, porque se podrán pintar el pelo, y podrán dar el gatazo, como decimos vulgarmente, ¿no? Pero esa sensualidad con la que tú haces. Me encantas, Matilde. No, es que es verdad, es verdad. Ha costado trabajo, ha tenido consecuencias buenas, malas, me imagino, ¿no? Este, pues, al principio ni cuenta me daba, la verdad. Ni cuenta me daba y ni lo tomaba, no sé. Pero, después, sí, cuando ya, que vas madurando un poco y todo, porque la inconsciencia de la juventud, pues, sabes que pasa todo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices tú, ¡ay, no, pues, no! Pero, pues, sí, después ya me di cuenta, pues, que sí era, pues, por ejemplo, muchos personajes no podía hacerlos por ser güera, por ser así, tan, tan grandota, tan exuberante, lo que quieran. Pero, yo me puse la tarea de hacer algo en el 2000, cuando hice la vida difícil de una mujer fácil, de basurto, que se fue un exitazo, por cierto, que salía de... Un clásico. Sí, sí, este, y salía con un escote que, pero, les picaba los ojos a los que se sentaban enfrente en el teatro, oferiándome de gira por todo México, en los teatros, y luego me fui de gira. Después de esa obra, yo dije, voy a hacer una obra diferente. Hice una obra que se llama Más encima el cielo, la que te dije del pueblo, que soy alta gracia, y soy una anciana, bueno, no anciana, una señora grande, fuerte de la sierra, porque para mí las ancianas no existen, existen las señoras grandes, grandes, fuertes, ¿no? Este, un personaje entrañable, y, este, y cambié así el giro, que salió, que salió en el Reforma una nota gigantesca que decía, Alicia Encinas da el primer paso a primera actriz, no sé qué, y sale una foto donde estoy así con, acá, y la otra donde estoy como, este, de... De alta gracia. De alta gracia. Claro. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Dije, pues yo también quiero... Yo busqué eso. Sí, sí, sí. Para que también vieran que yo también puedo trabajar, este, en... No nomás en una rubia en mi closet, no nomás en, este, la güera y ya sabes todo. Sí, 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 en fin. Sí, sí. Me, me llevó una muy grata experiencia hacer esa obra de teatro, para demostrarles, pues, que yo podía ser otro, otro tipo de, de, de personajes. Sí, por supuesto. Porque siempre no, no salía de, de, de la sexy, pero obras buenas, ¿eh? Porque yo comencé con Manolo Fábregas, en Ahí va la novia. ¿Hiciste algún desnudo en tu carrera? No. Eso, me imagino que te lo han de haber pedido. Sí. ¿Y qué dijiste? ¿No? ¿Por qué? No, porque, es que, mira, yo comencé haciendo muchas, yo comencé muy chiquita, muy chamaquita, pues, haciendo películas de Capulina, de películas familiares, este, ¿cómo se llama? Campiranas, con Vicente Fernández, con Lorenzo Monteclaro, hice muchas películas montando a caballo, familiares, y luego con Capulina hice como seis, y la gente me quería mucho. En esa época, yo no podía hacer, dar el salto de hacer un desnudo, al menos que hubiera sido una obra maestra, de un gran director y de un gran guión, pues, igual, pues, no lo tendría, pues, sí, sí me da cosa hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor lo podría haber hecho. ¿A estas alturas lo harías? Pues, no. 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 O sea, siempre fue el no, porque no se justificó. Exactamente. Ajá. Exactamente. Además, este, que luego muchas veces no pasa nada, simplemente se acuerdan más del niño y la estrella, donde hago de un ángel, o se acuerdan de Dios los cría, donde hago a Lupe, que creen que es hombre, los hombres que van al rancho, y es una mujer de espampanante, Don Lupe. Ah, Lupita. Oye, y también nos acordamos de Evergreen en Cachún, Cachún, Rarra. ¿Ah, sí? Que, ¿cómo dejabas a todos nada más cuando pasabas y hablabas, Alicia? Muchachos, cálmense, muchachos, mejor sígane a la party. Yo no tengo broncas con nobody. Yo soy bien sencilla, pues, ya saben, soy del norte. Y me da vergüenza que me halaguen. Y resulta que en Cachún, Cachún, Rarra, la maestra de inglés, y tu inglés estaba amiga. Ah, no, yo no sabía inglés. ¿Verdad? Sí, se supone que así era el personaje, ¿no? Sí, ¿verdad? Y yo le decía, por favor, decía, please don't surrender in the street. Yo lo decía con el sentido, ese, ¿no? Tanto en la obra de teatro, porque fue un exitazo ese programa. Sí, bueno, un fenómeno. Es que ni siquiera sabíamos nosotros el éxito que teníamos. ¡Qué bárbaro! Porque tú entraste como el tercer, cuarto programa. En el cuarto programa. Porque traías trabajo y decías que no podías entrar. Sí, no podía entrar. ¡Venga más! Y este, cuando entré, pues yo ni sabía, ni sabía qué iba a pasar. Pero, pues fue sucediendo y fue, fuimos escribiendo, trabajábamos sobre los libretos y todo, y los trabalenguas con la C, para que aquellos se desbarataran. Sí, se desbarataran. Si al Chivo de Xole le gusta el chayote con Xile, la chancla de Xenxa es chula y pasona. Si el Chivo de Xole muerde la chula y pasona, la chancla de Xenxa, Xenxa se enoja y le avienta al Chivo de Xole en la Xoya y el chayote con Xile. Y así, 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 sí. Y este, y pues tuvo mucho éxito el, el, el programa, mi personaje y todos los personajes. Sí, sí, sí. Pero mi personaje, pues era la maestra sexy, la maestra que a los chicos los apapachaba y que ellos soñaban con la maestra y, y estuvo muy bonito. Por supuesto, por supuesto. Oye, y si hablamos de telenovelas, Alicia, tengo algunas aquí, Rina, Viviana, Amalia Batista. Ajá. Rosa salvaje, el pecado de Ouyuki, ¡guau! La fea más bella, muchacha italiana viene a casarse. O sea, destilando amor. Destilando amor, por supuesto. Ajá. O sea, en las más exitosas, ahí has estado. Pues me ha tocado estar y, y no he estado en más porque pues he estado haciendo, en esa época yo hacía mucho cine. Ajá. Y me iba a los festivales internacionales, a Rusia, a, bueno, por decir uno, ¿no? Ajá. Pero a todos los festivales, este, iba representando México con otros actores. Oye, y Carmelina, tu hermana. Mi hermana, pues este, ella. Carmelina Encinas. Sí, sí. Eh, ella se dedicó mucho a la pintura, al, el arte, a la pintura y se casó, se fue a Francia, estuvo muchos años por allá. Después regresó y, y está aquí. ¿Y a qué se dedica ahora tu hermana? Pues este, no es, no se dedica a pintar profesionalmente, pero se dedica a pintar y a las artes, ahora sí que en su casa, ¿no? Muy guapa también, unos ojazos de tu hermana, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo las ubico mucho juntas y, bueno, es la misma mirada. ¿Sí? ¿Se ven seguido? Sí, sí. A veces, este, tardamos en vernos por el tiempo, ¿no? Porque el trabajo que tiene uno. Pero, este, sí es mi, mi única hermana. Es que yo comencé con Manolo Fábrex, mi primera obra de teatro. Señor hombre de teatro. Sí, y con Mauricio Garcés. Mira, mira. Con Marga López, con Jorge Labat. Guau. Y con un súper elencazo, Ángel Garaza. Personajes que yo veo en la televisión con Pedro Infante y todo, y que yo dije, trabajé con estos, con estos señorones. Mira, mira. Ahí va la novia. Nominación de, en esa época, con mi primera obra. Tuve mucha suerte, la verdad que yo, le doy gracias, estoy muy agradecida a la vida. Talento, ¿no? Va, va de la mano, porque podrás tener mucha suerte, pero la suerte se acaba. Ay, Matilde, muchas gracias. Y, este, y de ahí me seguí haciendo muchas obras, y seguí trabajando con Manolo Fábrex, con Marga López. Mira. Con Roberto Cañedo. Con Mauricio, ¿qué significó trabajar con Mauricio Garcés? ¿Cómo era trabajar con este señor? Este, era increíble, porque era un personaje, era un personaje, ¿no? Este, a mí, a mí me decía, chiquita, 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 tú no puedes venir aquí con nosotros. Sí, porque yo veía que, de repente, se iban a ir a cenar a una reunión. Yo estaba muy chica, la verdad. Y le decía, yo quiero ir, tú no puedes venir, no puedes venir, chiquita, chiquita. Este, pero era muy linda persona, y en escena era muy simpático. Así como se veía en la televisión, o como lo veía. Así era. Así era, sí. Después hice unos programas con él, en la televisión, pero, este, la obra de teatro fue un exitazo, con Manolo Fábrex. Y trabajaba Manolo Fábrex también en escena. Y en escena más, con los grandes has estado. Sí, gracias, gracias a Dios, sí que sí. Y después me fui, trabajé con todos los comediantes, César Bono, Alejandro Suárez, Héctor Suárez, este, se me van a olvidar, que el caballo, Alberto Rojas, el caballo, este, uy, Jorge Ortín, Pompina Iglesias. Trabajé casi con Amparito Arosamena, Yonorito Ochoa, en teatro. Obras con mucho éxito. Obras que, que la verdad, hasta, tuvimos tanto éxito que hasta la silla de mi camerino de repente llegaba, ¿dónde estaba mi banquito? Está vendido. ¿Tanto así? Oye, Alicia, te tengo que hacer preguntas de mujeres, porque yo tengo un público que le gusta saber, y a mí también. Sí, hasta me da pena hablar tanto de mí. No, 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 mira. O sea, has trabajado con muchas, y con muchos, pero yo a ti te veo impecable, y no quiero decir nombres, pero tú ya mencionaste algunas, con las que trabajaste que pueden ser contemporáneas. Sí. O sea, yo te veo, ¿no hay cirugías? No, 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 para nada, no, nunca. ¿Cuál sería la fórmula para tú no tener una cirugía en tu rostro, verte tan bien? Ay, gracias. Podemos hablar de Verónica Castro. Sí. De Lucía Méndez, y de muchas que no tienen nada de malo. Ojo, no estoy criticando. No, no, no. Ni condenando a nadie que se hace alguna cirugía. Pero tú cero cirugías, Alicia. Pues es que a mí me da mucho miedo la cirugía en la cara y en cualquier parte, este, yo digo, ay, voy a arreglar las manos, pero mis manos siempre han sido así, así huesudas y largas, este, quisiera aquí, pero la verdad que yo admiro mucho a las personas que se hacen cosas y que quedan muy bien, quedan muy guapas, pero yo todavía no estoy preparada para hacer una cirugía. Y entonces, ¿cómo mantener ese rostro? Pues. ¿Qué te pones? Ah, no, la receta, amiga. Pues, puras cosas naturales, no invasivas. ¿Por ejemplo? Este, como radiofrecuencias, cosas así que son, que hoy en día se usan mucho, pero no tampoco las hago tan seguido ni las hago siempre porque ni tiempo tengo. Ajá. A veces, un día me hice una y me faltaron tres, nunca fui a hacerme las otras dos. Y, este, y pues, a veces ni la noche ni cremas, ni nada. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Yo pienso que también tiene mucho que ver, este, que tu actitud y tu, y tu, tu forma de ser, el tener un, bueno, mi papá tiene 104 años. Mi papá vive y mi mamá, este, ya no vive, este, también tenía un rostro bellísimo a los 97 años, no tenía arrugas. ¿Cómo? No, pero yo, es genética también. Sí, ¿verdad? Y aparte que sí, sí me cuido, no, sí, sí, la verdad que sí, me cuido, como te digo, con cosas naturales, no invasivas, este... Pero aún no me digas que te pones la crema del súper, que vas al súper y te compras la crema para la cara, ¿o sí? No. Ah, yo dije, es que ya quiero tener su cutis, voy a ver qué crema trae, ¿no? No, aunque te voy a decir que a veces, cuando ya no haya, sigue, y la que haya, pues, aunque la que sea, pero, este, dicen que no hay malas cremas, que lo malo es no ponérselas. Sí, ¿verdad? Cualquier crema. ¿Comes de todo? Pues sí, me cuido un poco, porque soy, me gusta mucho comer, me gusta mucho la comida, pero, pero sí me cuido, eso sí me cuido, pero siempre, desde niña. A ver. Este, por ejemplo, jugos, es natural, hago muchos jugos verdes, jugos naturales, de apio, de pepino, este, piña, jengibre, lo que están ahorita más de moda, pero yo los hago desde toda la vida. Desde niña, mi mamá se reía mucho, porque me veía con pepinos, yo estaba de 10, 13 años, y me veía con pepinos y me ponía cosas en la cara, este, porque siempre me gustó mucho lo, lo natural. Y, por ejemplo, pues yo podía comer, siempre fui muy flaquita, entonces mi hermana mayor, este, iba de chaperona con ella y iban a cenar, y en lugar de pedir yo un hamburguesa o algo así, decían, me traigo un pescado asado con ensalada. Y se reían mucho, decían, oye, la Alicia pidió esto. Claro. Ve la Alicia, porque una, que simple, que pidió, que pidió, que pidió este, una ensalada. Ve a la Alicia, ve a la Alicia, así dice, va. Sí. Y es que, pues sabe, yo, no sé, yo creo que en mi mente, yo de chiquita hasta decía yo que, no sé, este, yo creo que siempre quise ser artista o... ¿Machaca, tortillas de harina? Me como las machaca con tortillas de harina, los frijoles maniados con queso, ay. Manteca, ¿verdad? Sí, yo les digo, si yo llego a la casa, hermosillo, y no hay un sartén con frijoles, y si no hay tortilla de harina, que los frijoles sean con chiro colorado. Mmm, yo me, y café, café colado. ¿Cómo es el? En talega. Ah. Es, es una talega así, ay, yo es ese que hago en la casa, hoy en día. Y hago tortillas, eh, y cocino. Ah, ¿sabes cocinar? Sí, sí, me encanta cocinar. Ah, pero y entonces llegas a hermosillo y ya tienes tus tortillas. Sí, si no hay eso, me doy la media vuelta y les digo a mis hermanos, ahorita regreso, o sea, que no haya. Pues, ¿cómo no? Que no haya. Y me reciben con esa comida porque me encanta. Uy, claro. Me encanta, y este, y si como, si como. ¿Cuál será el secreto para hacer unas buenas tortillas de harina al estilo Alicia Encinas? El secreto, pues, es primero ponerle mucho cariño, mucho amor y muchas ganas, ¿no? A ver. Desde que comienza, ¿no? Desde que comienza esa alegría de que pones la harina, pones la manteca, poquita o mucha, depende de qué tortilla vayas a hacer. Aquí como no tengo comalón, pues, tengo que hacerlas al estilo, ¿no? Y luego ya, este, se amasan con tantita agua tibia. Ah, tibia, mira. Tantita sal. Ajá. Este, se amasa bien amasada, bien amasada, bien amasada, ta, 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 hasta que le haces así por encima la masita que esté así. Y la dejas reposar tantito y luego ya haces las bolas, así, una tras otra, van saliendo y ya las vas haciendo así. Para que los que saben, que sepan que sí es cierto lo que estoy diciendo. Ajá. Y haces así, así, así. Un día también te hago si quieres. A ver, sí, claro. Y este, y las vas poniendo así, las una tras otra, así las bolitas, ¿no? Las dejas reposar. El chiste es que repose. ¿Cómo cuánto tendrá que repose? Pues mínimo, allá en el rancho ya las hacen luego, luego, porque la gente ya quiere comer uno, ¿no? Pero si tienes tiempo, yo las dejo reposar hasta 40 minutos, una hora. ¿Y después? Ya después agarras la bola, le pones tantita manteca a cada bola para que no se corte la masa. Y luego le pones tantita harina y agarras la bola, le pones tantita harina así, le quitas la harina, y le haces, la aplastas tantito, y luego le empiezas a hacer así, por la orillita. Bueno, yo no la sé hacer con esa cosa. Ah, con el rodillo. No, yo agarro la bolita así, ta, 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 y la pongo aquí, y aquí le empiezo a hacer así. Y ya que, ya que llega acá, empiezo a hacerle tantito, así, 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 hasta donde llegue, hasta donde llegue, eso va a quedar. ¡Anda, pues! ¡Ah! Y te quedan deliciosas. ¡Ay, buenísimas! Bueno, a ver, pero térmíname de decir, ¿la llevas al comal? Ah, sí, ah, sí, primero, ya terminó, he hecho al comal. ¿El comal sin grasa ni nada? No, sin nada de grasa. El comal tiene que ser, tampoco, no tiene que ser muy grueso porque se pasma y no se sale, y se delgadito. Y yo soy de las que hasta he llegado a hacer, tengo una aquí y tengo otra ya preparada para echar una aquí y echarla a la otra. ¡Muchacha! Es que yo aprendí desde niña. A mí me enseñó, este, una, que me cuidaba en mi, una muchacha que me cuidaba allá en el pueblo. Ajá. Este, pues, nos dejaba ahí, sí, mi mamá, y ella decía, ahora tú vas a amasar y yo voy a hacer las tortillas y al día siguiente, ahora yo voy a hacer las tortillas y tú vas a amasar. O sea, ella me mandaba, pues, yo, yo encantaba. ¡Buen! Gracias, porque así aprendí. Y, este, ya después, bueno, la vas poniendo. La echas en el comal y después la volteas y que no quede, pues, quemada, por supuesto, que quede bien. La volteo. Ajá. Sí. Y unas dos, tres volteaditas y las vas poniendo. ¡Uf! Todos se van juntando así. Ya después las pones en una de manta, un trapito de esos de la cocina. Y, y, este, y las guardas. ¡Uf! Y a comérselas. Y a comer, no, bueno. Oye, ¿y el marido qué dice de las tortillas? Se me antojó. ¡Ja, ja, ja, ja! Que, 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 que diga, que diga, que diga la verdad que sí es cierto lo que estoy diciendo. ¿Qué, qué te dice el marido cuando le cocinas? Este, me sirviera lo que me pide. A ver, ¿qué te pide? ¿Cómo sabe que sé cocinar? ¿Cómo se llama el marido? Luis Miguel. Hasta nombre de artista tiene. ¿Qué te dice Luis? Dice, que por favor, de repente se le antoja que le haga una pasta a la bongole. Yo digo, pues sí, yo soy norteña, pero le hago la pasta a la bongole. ¡Ja, ja, ja! 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 Este, que, que más te, lo más extraño que te puedas imaginar, o lo más exótico, se lo hago. O sea, ¿te gusta la cocina, Alicia? Sí, sí, me gusta. Pero a mí me gusta mucho hacer gallina pinta, este caldo de queso. Ehm, quelites con, con frijoles enteros que se hacen mucho en el pueblo. ¡Uh! O sea, comida sencilla, natural, y sin mucho condimento, pero que tiene un sabor, un sazón tremendo. ¡Guau! Y si se trata de ponerle condimento, pues le echamos. No, bueno, muchacha, ¿le sabes bien a la cocina? No, sí, la verdad, sí me gusta mucho. Oye, en el próximo Masterchef tú podrías estar, pero sensacional. Pues sí. ¿Verdad que sí? Sí o sí. Sí. Sí, perdón. Dicen que al hombre se le conquista por la cocina, por la boca. Ajá. ¿No? Sí. ¿Cuántos años llevas ya con tu marido, con Luis Miguel? Híjole, le voy a tener que quitar. ¡Ah! Se va a enojar, ¿eh? Que diga si sé cocinar o no. Ajá. Sí sabe cocinar, ¿verdad, Luis? Riquísimo. Riquísimo, ¿verdad? Ay, ya lo dijo. Este, pues, ¿qué te gustará? ¿Más de 40 años? Más de 40 años. O un poquito menos, 35. Es una pareja muy estable, que a todos los eventos van juntos. Ajá. Nunca has dado un escándalo. No. O sea, siempre, ahora sí que siempre haciendo bien las cosas, ¿verdad? Así es. Pues, es que mi mamá y mi papá duraron 70 años de casados. ¡Guau! Y es, pues, un ejemplo. Y el amor de ellos y, este, y los hijos y todo. En fin, yo creo que ya tienes estas, esas raíces. Esas bases, ¿verdad? Esas bases, sí. ¿No quisiste ser mamá, Alicia? Pues, es que mira, me atrapó tanto la, el cine. El cine fue el que más me, yo he hecho más de 100 películas. He trabajado tanto y amanezco diciendo, quiero seguir trabajando como si fuera la primera vez. ¿Tanto así? Sí, tanto así. Mira qué fortuna. Sí, no, si yo en este, en el teatro, también, digo, tantas obras de teatro he dejado, yo también, ahí, mi vida, mis pies, que yo, que me duelen, y que, pero quiero seguir haciendo, quiero seguir haciendo. Claro. Entonces, sí me hubiera gustado mucho, pero, pues, no se dio y así estoy muy bien también. Y muy estable con Luis. Sí. O sea, ¿qué más puedes pedir? Estás trabajando, estás en lo que te gusta. O sea, ya hasta producimos también cuando no. Yo digo, bueno, quiero todavía, le pedí a una persona que si quería ser mi manager. Y yo dije, me voy a decir que sí. Pues, me batió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo que mi trayectoria era muy larga y que no podía. Y es una persona muy conocida. Y este... Pero muy tonta, con todo respeto. Bueno, pues, igual, ¿no? Y otros me dijeron que sí, pero no le llevé nunca el book y las fotos y esto. O sea, que no me he podido organizar. Por supuesto. Para un manager, porque con un manager yo creo que no, no van a ver ni el polvo. Voy a estar trabajando aquí. Oye, pues, qué bueno que te pude entrevistar antes de que llegue el manager. Porque, porque de estas oportunidades se dan pocas. Ay, no, Matilde. Contigo yo siempre. Es más, cuando quieras también te hago tortillas de harina, un caldo de queso, una machaca. Lo apoyo. Ah, hago un pastel azteca. Ah, bien. Pero norteño, con machaca. Creación mía e idea de Luis. Ajá. Qué bueno, Luis. Voy a dar su crédito. Sí, muy bueno. Riquísimo. ¿Los frijoles maniados, o no? Maniados, sí. Maniados. También lo sabes hacer. Sí, riquísimo. Este, pero ese pastel, por ahí debe de estar en Instagram, por ahí debe de estar. Este... ¿En tu Insta está? Sí, está riquísimo porque, este, yo, yo hago las, las, la, con harina, con tortillas de harina. Hago el pastel y con machaca. La machaca la preparo, por supuesto, o aparte, con su chile verde y todo. Y, y luego, cada cuadrito, es, tengo, hay una labor larga, porque cada cuadrito lo doro con aceite de oliva para cocinar y luego se lo, le quito todo. O sea, todo tiene que ser muy, muy perfecto. O sea, le quitas el aceite y lo pasas a la tortilla o cómo? No, no, lo doro porque si no se dora, si lo haces así que ahí, ahí se va y ya que, no, tiene que estar doradito y cada cuadrito, o sea, yo hago una rueda así y son los cuadritos así, ¿no? Y pongo una tanda de machaca y lo dejo, el de queso regional y luego le hago hasta adornitos con el chile verde, rueditas y todo. Y luego le pongo queso, le pongo tantita crema y luego otras tortillas y otra capa. Y queda, y, ah, y la salsa, la salsa que es muy especial, la salsa tiene que ser especial. ¿Y la metes al horno o cómo? Pues yo no lo meto al horno, pero lo dejo reposar para que se haga pastel, para que realmente la tortilla se impregne con la salsa y cuando lo cortas, lo cortas y es un pedazo de pastel, pero te sabe a la tortilla de harina con la machaca, con el chilito, con todos los sabores. Oye, dime una cosa para que se me haga más agua en la boca. Un pastel azteca, norteño, es norteño. Y, bueno, ese pastel azteca, tú haces la tortilla, obviamente. Yo la hago. No, si me debes un pastel azteca, por favor. No, se lo voy a traer, y mira, se lo voy a traer, aunque no salga en la televisión, pero tú lo tienes que decir. Y lo voy a subir a mis redes, voy a decir, prometido, ¿no? No, sí te lo voy a traer. Muchas gracias, qué calidad es. No, al contrario, Matilde, no sabes qué gusto me da estar contigo. Gracias. Ya sabes que te quiero mucho. Igualmente. Y, pues, para mí es un enorme placer, un honor, estar aquí contigo en tu programa, que lo veo y lo disfruto. Igualmente. Y te quiero mucho, eres una persona que me caes muy bien, que te admiro y que te quiero. Me la voy a creer, ¿eh? No, sí, créetela, porque es cierto. Y hoy el prometido es deuda, yo voy a traerte tu pastel. Luis, Luis, recuérdaselo, por favor, ¿eh? Acá lo hacemos. ¿Y busquen en Insta? Sí, lo busquen aquí, ahí. Sí, aquí lo hago. Ahí está, lo subí, sí. Y otros platillos que he subido, porque te hago lo que me pidas. No, bueno, y con tu estilo y con tu guapura nos vamos a divertir aún más. Te quiero regalar una piedra, muchachos. Ay, qué lindo, sí. ¿La que yo quiera? La que tú quieras, la que más te vibre, por favor, tómalo. Ay, todas, ay, sí. Esta. Y mira, necesito, te voy a pedir que pienses en algo que traigas en mente. Que pidas un deseo, ¿sí? Y que nos digas qué quieres, qué necesitas, qué traes en mente. Porque lo que tú quieras, toda la gente que te estamos, que estamos aquí, la gente que te está viendo detrás de la cámara. Sí. Vamos a poner la mejor de las vibras para que se te cumple. Tiene que ser de lo que yo quiera. Lo que tú traigas en mente, amiga. Ay, pues. Ok. ¿Lo digo? Por favor. Sí. Pues que Dios me siga dando salud, la bendición que siempre me ha dado, para tener mis fuerzas, para seguir haciendo lo que más quiero, estar con mi gente que quiero, las personas que están cerca de mí, mi familia, mis amigos, ustedes, y mi trabajo. Muchas gracias. Que se me cumpla todo eso y que antes que nada me dé la salud, la fuerza y la voluntad. Por supuesto. Ay, muchas gracias. No, gracias a ti. Qué bonita, Charly. Muchas gracias. Gracias a ti, Matilde. No sabes cómo he disfrutado esta entrevista. Hubo de todo. Sí. Hubo de todo, ¿verdad? Uy, faltó. ¡Hombre! Las anécdotas. Las anécdotas que he tenido en el teatro. Échate una. Para terminar, no me vas a dejar con la duda. Échate una, por favor. Ay, pero está, bueno. A ver. No, está muy larga, ¿no? A ver, a ver. Mira, ese, bueno, tú la cortas, este, estando en teatro con César Bono y Alejandro Suárez y con Iglesias en Monterrey, este, yo acostumbraba a ir a la, ir al Camerino de Alejandro Suárez porque nos llevábamos muy bien todos, ahí nos llevábamos muy bien todos. Y este, y ahí me, y le daba mucha risa porque decía, cántate una canción. Y decía yo, pero es que no me sé más que el albañil. Y yo lo hacía también de broma. Y dice, pero cántala. Y decía, y yo empezaba a cantar el albañil. Dicen que soy albañil, pero si soy parrandero, a mí no me grita el muerto, ni me llora el cantinero. Algo así. Si, si una, si una copa yo invito, es porque traigo dinero. Le decía yo, o sea, la canté mal ahorita porque se, no me vino a la mente. Pero, y está larguísima, tiene un montón de estrofas y así no, se las iba cantando yo, ¿no? Y me decía, cántame el albañil. Y ya estando en Monterrey, no llegaba César Bono porque él se puso, estaba en un hotel muy lejos, a un teatro gigantesco, el teatro que estaba, ya sabes, en Monterrey. Ajá. Este, este teatro gigante. No. Que es el que está ahorita en la última moda. Bueno. Entonces, y estábamos a Alejandro y yo en escena y me decía, pues, oiga señora, ¿qué va a hacer? Me va a dar el cheque que no sé qué porque me, porque a oscuras me da risa la obra. Uy, un clásico también. Que también este, se hizo película. Entonces, como no llegaba César Bono y le hacían así que le seguían. Oiga señora, ¿se acuerda usted el otro día que estábamos en la cocina? Dijo, y que me estaba cantando el albañil. Si no me la canta, le voy a decir a su, le voy a decir a su esposo. No, no, a mí no me chantajé. Le dije, ya lo voy a del cheque y no me chantajé con esas cosas. Porque me estaba chantajeando. Porque nos poníamos los cuernos ahí, las parejas. Y estabas haciendo tiempo para que llegara a César Bono. Entonces, bueno señora, vamos a sentarnos en la sala y cánteme el albañil. Por favor, le digo, pero, 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 pero nada, cántemelo. Pero con el tumbata, tumbata, me dijo. Entonces, ¿qué comienzo yo? Dicen que soy albañil, pero si soy parrandero. A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero. Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero. No, hombre, me eché todas las estrofas. Y no llegabas a estar. Y en la última, este, ya que se acababa. Aquí ya se sacaba el, ¿cómo se llama? Aquí ya se acaba el albañil. Va a agarrar más lana, dándole vuelta al barril los seis días de la semana. Algo así terminado, inventado un verso, ¿no? Y en eso, y yo decía, ¿y ahora con qué va a salir? Y en eso entra César Bor, que era, que era, que era con el que andaba yo. Era mi amante en la, en la, en la obra, ¿no? Y este, pues me hizo hacer toda la obra. Y la gente se pone de pie. Porque aparte la canté bonito y la canté bien. Porque, porque la, la tenía fresca, pues se la cantaba cada rato. Pero yo de chiste nomás, pues que la canto. Y me dice, oye, te la vas a, te la hachas en la otra, en la siguiente. En la siguiente. No, le dije, nunca más. No, 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 le dije. Y este salió muy bonita, esta, le dije, para echarla a perder. Mira, ahí la dejamos. Qué gozo, qué gozo, ¿verdad? Eso no es una de las cosas. Y muchas más que han pasado. Muchas gracias, querida Liz, te abrazo con todo mi cariño. Matilde. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta entrevista tanto como a nosotros. Una charla de amigas sin filtros. Les agradecemos muchísimo. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó esta entrevista, denle click. Y acuérdense ustedes que en el Facebook estamos pasando lo mejor de lo mejor. Como la señora Alicia Encinas. Cristóbal, gracias. Y gracias a todo el equipo. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Muy gracias, Matilde. Al público. Mi cariño, muchas gracias, Matilde. ¡Gracias!